Unos 3.500 metros cuadrados de construcción se levantarán en la Universidad Nacional Cedebrunca en Pérez Celedón. Esto en los próximos meses. Así lo confirmó el decano de este centro de estudios, José Luis Díaz, a Canal 14. El proyecto está avanzado y solo esperan comenzar los trabajos que vendrán a beneficiar con más espacio para todos los que utilizan esta universidad. Estamos justamente visualizando un proyecto de una nueva edificación. Ya tenemos más o menos los primeros diseños. Estamos hablando de 3.500 metros cuadrados de construcción. Ya tenemos la previsión presupuestaria y si todo sale bien, podríamos estar pensando en que esto se estaría iniciando posiblemente en el segundo semestre del año 2019. Debo decir que ya están los estudios de suelo, ya están los diseños, ya están las partes de las acometidas, la parte de la infraestructura en general necesaria para poder, de lo que se necesita necesaria para dar inicio al proyecto como tal. La nueva obra se levantará sobre la que ya existen puntos específicos dentro de la casa de estudios. Y viene a ser parte del crecimiento en temas de infraestructura que registra esta sede, que meses atrás estrenó unas modernas residencias para los estudiantes y ahora viene con esta ampliación. Es un área nueva que se edificaría sobre lo que ya está. Eso incluye el padellón en donde está la biblioteca y el padellón donde está la parte de los laboratorios, incluyendo la dirección académica. Los nuevos espacios serán bien aprovechados por parte de las diversas autoridades y estudiantes de la Universidad Nacional, ubicada en Barrio Sinaí y en Pérez Celedón. Y en ese espacio esperaríamos contar con suficientes oficinas para lo que es, para aulas, para dirección académica, en lo que son servicios administrativos en general, tres laboratorios de compudo, tres laboratorios de idiomas, posiblemente un área para cubículos, así como para vida estudiantil, registro y publicaciones, entre otras de las áreas que irían ubicadas en ese espacio. Se espera comenzar en el menor tiempo posible con esta importante obra para la Universidad Nacional Sede Brunca.